Habla desde Guantánamo, Rolando Lovaina, coordinador general de la Alianza Democrática Oriental y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata. En los últimos días ha sido muy notable la represión contra el movimiento cívico. Estables fueron innumerables detenciones en el municipio de Baracoa en homenaje a la fecha del remocador de hundimiento, el remocador 13 de marzo. En este sentido se reportaron también detenciones y arrestos en el municipio de Velasco en la residencia de la activista Rafael Leiva Leira. También en Bayamo fueron detenidos varios activistas y golpeados en el caso de Joandri Montoya Binés. En el caso de Baracoa hubo un arresto de varios días y ocupaciones también de materiales que tienen que ver con el trabajo de Palenque Visión. También en el municipio de Antillas, en Orguí, se reportó las detenciones de Mil de Noemí Sánchez Infante, Pedro Han, Benamor Fundicelli, David Jurán Fundicelli y Eusebio Martínez. También estos activistas integrantes del movimiento Ores por la Democracia y de la Alianza Democrática Oriental. También en estos momentos está sitiada la residencia de la activista Sue Levis, y la persona que sustituyó el activismo y el cargo de Caridad Caballero Batista. Esto es en la ciudad de Oguín, en el reparto Jales. También está sitiada la residencia del vicecoordinador de la Alianza, Luis Felipe Rojas Rosabal, en tal sentido. Las conexiones interprovinciales están militarizadas, con un cerqueo permanente, la documentación de todas las personas que están viajando de entre una u otra provincia. También es llamativo las enumerables enfermedades que están reportadas provenientes de las enfermedades del cólera y del dengue hemorragico y también han sido reportados fallecimientos en esta zona del oriente de Cuba.